El varón, de 35 años, propuso esta mañana a la mujer, a la que conocía de vista, llevarla en su vehículo a su lugar de trabajo. La hercha hincha ha detenido esta e a un hombre por agredir ualmente a una mujer, a la que había recogido en su coche, e intentar estrangularla en la localidad a la besa de Alegría Dulanchi. Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, el varón, de 35 años, propuso esta mañana a la mujer, a la que conocía de vista, llevarla en su vehículo a su lugar de trabajo. El hombre se desvió del trayecto alegando que tenía que ir a una gasolinera y se dirigió a un camino parcelario, donde estacionó su vehículo en un terreno rural, intentó estrangular a su víctima y la agredió. Actualmente. Tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron las correspondientes investigaciones que han permitido la identificación y detención esta e del presunto agresor. El Departamento Vasco de Seguridad no ha facilitado más detalles sobre las circunstancias del suceso por formar parte de la investigación policial. El detenido, que tiene antecedentes policiales, pasará próximamente a disposición judicial.